Diaba en triste soledad Nadie me buscó La carga horrible de fiedad Más grande se volvió Le di a Jesucristo Que me trataban mal Entonces le oí así decir Camino del Calvario Mi pie también sufrió La cruz que yo cargaba Mi cuerpo doblegó Prosigue el regrino El alba ya vendrá Tu cruz levanta y ven en pos de mí A veces dije que por él Menoso es trabajar Que mucho yo sacrifique Su senda por andar Mi fama y mi fortuna Por ti yo la dejé Entonces le oí así decir Mi hogar de eterna gloria Por ti abandoné Mis manos enclobados En cruenta cruz miré Más hoy caminaremos Unidos tú y yo Tu cruz levanta y ven en pos de mí Más hoy caminaremos Más hoy caminaremos Más hoy caminaremos Más hoy caminaremos Más hoy caminaremos